Muy buenas amigas y amigos, estamos iniciando hoy la gira de tres días por la provincia de Cartago, que culminará con la conmemoración de la Independencia Nacional. Estamos en la finca El Campesino, con Don Eladio, su familia, y estamos entregando lo que es infraestructura de producción. Vamos a generar en esta zona bienestar para más de mil personas con techos e instalaciones para ganado, para la protección de la lluvia, envernaderos y para la protección también contra las cenizas del volcán. Esto también incluye acueductos para esta zona. Gloria a Dios que yo creo que ha sido el único gobierno que nos ha echado una ayuda tan espontánea como esta. y tan bienvenida, porque nos cayó un anillo al dedo. En realidad hay un sentimiento de mucha satisfacción, de mucho agradecimiento de parte de nosotros, hacia el Estado y hacia las instituciones que sabemos que han trabajado bien fuerte para poder desarrollar este proyecto. Este mes de septiembre se inicia la apertura de ofertas para la construcción del Hospital William Allen, largamente esperado en esta comunidad, en este cantón tan progresista y pujante que es el cantón de Turrialba. Y también en Turrialba entregaremos el proyecto Nochebuena, unas viviendas estupendas, que ya tendrán la oportunidad de ver en este programa. Así es que arrancamos bien aquí en Cartago, dando cuenta de un gobierno que construye democracia y gobierna con honestidad. Que estén muy bien.